En zona rural del municipio de Necoclí, la Fiscalía capturó a la abogada Marla Victoria Peña Moreno por cargos de concierto para delinquir agravado. Según el ente investigador, Peña Moreno trabajaba al servicio del Estado Mayor del Clan Úsuga. Era Marla encargada de diseñar los panfletos que este clan distribuyó en el mal llamado paro de hace unos meses aquí en la zona de Antioquia. Esta persona está acusada de concierto para delinquir agravado debido a que además era quien hacía las veces de editora y algunos anuncios a través de un periódico clandestino llamado Gaitanista. La Fiscalía presentará como presunta responsable del diseño y elaboración del panfleto que el Clan Úsuga circuló el pasado mes de marzo. Peña Moreno es la compañera sentimental de Orlando Osorio Martínez, alias Nicaragua. Es uno de los autores intelectuales de las pretensiones de atentar en contra de varios generales de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General.